A posteado en sus redes que ya está sola Soltera, cero, compromiso, nada de bodas Prefiere estar sola que mal acompañada No quiere a nadie, solo quiere estar Oh, revela, no, sol está mejor No creen el amor que te pasó, baby Oh, revela, no, sol está mejor No creen el amor que te pasó, baby Oh, revela, no, never, ni aunque tenga tiquito a la pauta de Mayweather Tiene el corazón y los sentimientos se huelgan Y porque le tira, rápido lo cuelga Cero compromisos por malas experiencias Peso de arranarse, no tiene paciencia Solo tiene un bebo para hacer cositas Después no lo llama si no lo necesita No le hace falta a nadie, no quiere a ninguno No es el momento oportuno No creen el amor que te pasó, baby Oh, revela, no, sol está mejor No creen el amor que te pasó, baby Oh, revela, no, sol está mejor No creen el amor que te pasó, baby Pero ella es bailar y vivir es el momento No tienes labia, no vengas con cuestos No corres por esa, no se va a envolver Ella no quiere amor, solo placer Para estar en paz, tranquila, rilas No pienses que es una bicha, ella no se ha difraz Tiene veintipico y hasta que llegue a treto la pauta Haga su muro que se quiere quedar sola Ha posteado en sus redes que ella está sola Soltera a cero, compromiso, nada de modas Prefiere estar sola que mal acompañada No quiere a nadie, solo quiere estar Oh revelalo, solo está mejor No creen el amor, que te paso baby Oh revelalo Solo está mejor, no creen el amor, que te paso baby Musicólogo, Manes, Benny Benny, Imperio, Nasa Nasa, 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 Ferruco, Vuito Vax